Abriré la puerta hasta que quieras volver Así pasé un siglo, yo te esperaré Pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte Me has dejado un vacío que nunca imaginé Yo que jamás pensé que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado aceptando mi error Viendo caer la lluvia, se me ocupan los días He enterrado en mi cuerpo tu imagen, mi amor Y para que no digas que no me interesa He decidido arriesgar mi corazón Voy a buscarte por los siete mares Voy a llevarme la obsesión conmigo Y lograré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Llevaré atado el corazón de un hilo Pa' que me guíes si pierdo el camino Y por instinto Salguiré tu rastro Para que sepas cuánto yo te quiero amor Voy a buscarte por los siete mares Voy a llevarme la obsesión conmigo Y la ahogaré en el largo camino Para obligarme a seguirte por amor Para obligarme a seguirte por amor Para que sepas cuánto yo te quiero, para que sepas cuánto yo te quiero Amor 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 Gracias.